Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PCUNED de Química de septiembre de 2021 del Tribunal de Caracas. Vamos a resolver la parte de problemas que consta de la segunda parte y tercera parte. Segunda parte, problema 1. El ácido sulfúrico puede obtenerse a partir de la tostación de la blenda, cuyo mineral principal componente es el sulfuro de zinc, según el siguiente proceso. Sulfuro de zinc más oxígeno más agua da óxido de zinc más ácido sulfúrico. Esta reacción, como veis, está ajustada. Y nos preguntan cuántos kilogramos de blenda con un 53% de sulfuro de zinc se necesitan para obtener 200 kilos de ácido sulfúrico a 3,15 molar. Muy bien, vamos a hacer la primera parte, la opción A. Lo primero que vemos es que la reacción la tenemos ajustada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la masa que tenemos de... Bueno, tenemos 200 kilos de ácido sulfúrico a 3,15 molar, así que los moles conocidos son los de ácido sulfúrico. Como tenemos 200 kilos y nos dan la densidad del ácido sulfúrico, es fácil calcular qué volumen se necesita para obtener 200 kilos de ácido sulfúrico. Así que si densidad es igual a masa partido volumen, tenemos que volumen es igual a masa partido densidad. Si la masa masa son 200 kilos, serán 200 por 10 elevado a 3 gramos, porque habrá que pasar los kilos a gramos porque la densidad está en 1,19 gramos partido centímetro cúbico. Así que el volumen obtenido será en centímetros cúbicos. Vamos a calcular esto. Tenemos que 200 gramos, bueno, 200 kilos, que serán 200 kilos, le ponemos tres ceros más, 200.000 gramos o por 10 elevado a 3, lo dividimos en 1,19 gramos por centímetro cúbico. Es decir, los 200.000 gramos dividido entre 1,19 gramos por centímetro cúbico nos da ese volumen de 168.067,2269, bueno, demasiados decimales, hemos puesto centímetros cúbicos. Que esto equivale en litros, vamos a calcularlo en litros, dividiéndolo entre mil, porque un centímetro cúbico equivale a mil, o sea, un centímetro cúbico es un mililitro, así que esos en realidad son mililitros, que si lo dividimos entre mil, podemos obtener el volumen en litros. Lo dividimos entre mil y el número de litros obtenidos de, bueno, 200 kilos de ácido sulfúrico, tenemos 168,067 litros de ácido sulfúrico. Bueno, como tenemos también la molaridad del ácido sulfúrico, que es 3,15 molar, recordemos que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, sabremos que podremos calcular el número de moles del ácido sulfúrico. Entonces, el número de moles del ácido sulfúrico será la molaridad por el volumen en litros. La molaridad son 3,15 molar, lo dividimos entre, multiplicamos, perdón, por 168,067 litros. Bueno, pues vamos a multiplicar por 3,15 molar y obtenemos, perdón, que he puesto un por de más, obtenemos que esto es igual a 529, 529,4117 moles de ácido sulfúrico. Bueno, tenemos ya los moles de ácido sulfúrico, podemos hacer una relación esticométrica. Los moles de sulfuro de zinc son los mismos moles porque la relación de los moles es la misma, es 1,1, son los mismos moles. Así que los moles de sulfuro de zinc serán 529,4117 moles. Bueno, así podemos calcular cuál es la masa pura que necesitamos de sulfuro de zinc y después podemos calcular qué porcentaje de blenda, que es el mineral impuro hay, ¿no? Entonces vamos a calcular la masa en gramos de el sulfuro de zinc. Para ello, multiplicaremos el número moles por el peso molar del sulfuro de zinc. El peso molar del sulfuro de zinc, no lo hemos calculado, pero nos dan las masas atómicas. El azufre nos dicen que es 32, perdón, el azufre es 32 y el peso molar del zinc es 65,4. 65,4 más 32 o 32 más 65,4 y cambiar un poco el orden, 32 más 65,4, el peso molar sería 97,4 gramos partido mol. Bueno, pues cogemos los moles, 529,417 mol, lo multiplicamos por 97,4 gramos partido mol, que es el peso molar. Y entonces, pues nada, calculamos los gramos que tenemos de sulfuro de zinc. Pues 529 lo multiplicamos por el peso molar, que es 97,4, ¿vale? Y obtenemos que la masa en gramos de sulfuro de zinc es de 500, perdón, de 51.564 con 70,58 gramos. ¿Qué podemos? Dividirlo entre mil y podemos traducirlo a kilos. Vamos a traducirlo a kilos para que sea más manejable. Entonces, en realidad tenemos 51, 51,56, 47 kilos puros de sulfuro de zinc reaccionarán. ¿Cómo esto que ha reaccionado? Nos dicen que la blenda tiene un 53% de sulfuro de zinc, significa que esta cantidad representa el 53%, por lo cual la cantidad de blenda tiene que ser mayor. Eso significa que la blenda, podemos hacer una regla de 3, el 51,56 gramos, 51,56 gramos, representan el 53%, el 100% cuánto es, que es la blenda, es el mineral, en fin, lo que vale el mineral. Así que podemos hacer lo siguiente, podemos multiplicar por 100 partido, por 100 partido 53, y entonces podemos, en vez de hacer una regla de 3. Entonces la cantidad obtenida, si multiplicamos esto por 100 partido 53, fijaros un truquito, si te tiene que dar más cantidad, el 100 va arriba, si te tiene que dar menos cantidad, el 100 va abajo, porque la piedra, en este caso mineral, va a pesar más. Es una regla de 3 también. Entonces obtenemos que son 97,29 kilos obtenidos de blenda, porque nos están pidiendo el mineral, es decir, nos están pidiendo el mineral, de ese mineral el 53% es lo que representa el sulfuro de zinc, bueno un poquito más que el dibujito, más o menos. Y entonces nosotros lo que queremos calcular es la totalidad del mineral. Podemos haber hecho una regla de 3 si el 51 con 56 representa el 53%, perdón, el 100% pues qué porcentaje representa, podríamos haberlo hecho. Bueno, en el apartado B nos piden el volumen que ocupa el oxígeno necesario. Bueno, como nosotros tenemos la relación de los moles de sulfuro de zinc y los moles de ácido sulfúrico, podemos calcular los moles de oxígeno que se han necesitado en esta reacción. Bueno, pues si los moles del ácido sulfúrico son 529,4117 moles, bueno, pues podemos calcular la relación. El número de moles de oxígeno dividido entre 2 es igual a los moles de ácido sulfúrico, lo que es lo mismo, los moles de oxígeno será igual a 2 por los moles de ácido sulfúrico, que ya lo tenemos calculado. Entonces nada, vamos a calcular cuántos moles sería esto de oxígeno. Bueno, pues tenemos 529,4117 son los moles, lo multiplicamos por 2 y el número de moles de oxígeno sería 1058 moles, 1058 con 82,34 moles. Nos dan tantos moles porque estamos hablando de 200 kilos de ácido sulfúrico, ¿no? del apartado A. Bueno, pues ya tenemos los moles de oxígeno que se consumen y nos piden el volumen necesario, qué volumen ocupa este oxígeno. Para ello podemos utilizar la ecuación de los gases ideales. Entonces a partir de la ecuación de los gases ideales, que sería presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura, el volumen de oxígeno será igual a los moles de oxígeno por la constante de gases ideales por la temperatura en Kelvin partido la presión en atmósferas. Pues el número de moles son 1058 con 82,34 moles, lo multiplicamos por la constante de gases ideales que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por una temperatura de 20 grados Celsius más 273, serían 293 grados Kelvin, ¿vale? y lo dividimos por la presión que fijaros que la presión es 3 atmósferas, lo dividimos entre 3 atmósferas. Bueno, pues nada, realizamos el cálculo de esto y el cálculo sería, ¿vale? sería pues los 1058 moles, lo multiplicamos por 0,082 por 293 Kelvin y esto lo dividimos entre 3 atmósferas. Y el volumen obtenido, pues es de bastantes litros. Es un resultado muy grande, pero es normal porque, claro, en este ejercicio se necesitan obtener 200 kilos de ácido sulfúrico. Así que, bueno, pues se va a necesitar un volumen de oxígeno considerable, ¿no? porque, bueno, pues tenemos una relación con el oxígeno muy grande, ¿no? Tenemos una cantidad muy grande de oxígeno necesario para obtener esos 200 kilos de ácido sulfúrico. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio de la segunda parte, problema 2, y dice así, se construye una pila galvánica con electrodos de zinc y hierro. Fijaros que ya lo tengo aquí resuelto, ¿vale? Nos piden que escribamos las semirreacciones que tienen lugar el ánodo y el cátodo y que calculemos el potencial. Bueno, recordad que el par con potencial estándar de reducción menos negativo es, en este caso, el hierro más tos y hierro. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros para buscar el cátodo, yo siempre lo que hago es empezar buscando el cátodo. ¿Por qué? Porque el cátodo es el que tiene mayor tendencia a reducirse. Y entonces, claro, si tiene mayor tendencia a reducirse, y los dos valores que tenemos de potencial estándar de reducción del zinc y del hierro, nosotros estamos viendo que el par con un potencial estándar de reducción menos negativo y, por lo tanto, potencial de reducción mayor tendrá más tendencia a reducirse y actuará en el cátodo. Entonces, el que veo un valor más grande, que en realidad es un valor menos negativo, es el hierro más dos hierro, ¿no? Entonces, el hierro es el que constituye el cátodo de la pila, siendo el elemento que se reduce, mientras que el zinc es el elemento que forma el ánodo y se oxida. Entonces, las semirreacciones de oxidación reducción que se producen en los electrodos son las siguientes, ¿no? Tenemos el cátodo, ¿vale? Y ponemos el potencial de reducción y luego en el cánodo, que es el que tiene más tendencia a oxidarse y, por lo tanto, tiene un potencial de reducción menor. Pero podemos hacer una cosa, podemos cambiar el potencial de reducción por un nodo de oxidación, simplemente cambiando el signo. Entonces, si el potencial de reducción del zinc es menos 0,76, lo cambiamos por un más, ¿vale? Y así podemos sumar el potencial de reducción y el potencial de oxidación. Esto nos va a dar que menos 0,44 más 0,76 voltios, obtenemos que el potencial de la pila será 0,32. Ojo que también se puede calcular, también se puede calcular el potencial de la pila se puede obtener restando el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Aquí lo que hemos hecho es que simplemente el potencial de reducción no le cambiamos de signo, ¿vale? Y el que sufre la reacción de oxidación en el ánodo, lo que como nos dan los potenciales de reducción, cambiando el signo obtenemos el potencial de oxidación. Entonces, en vez de restar el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, pues lo sumamos el de reducción con el de oxidación. Es lo mismo. Vamos a la opción B. Se trata 317,5 gramos de zinc con un 90% de riqueza en masa con una disolución de ácido nítrico diluido. Ajuste la reacción y calcule los litros de hidrógeno que se obtienen a 25 grados y una atmósfera si el rendimiento es del 80%. Bueno, este se trata de un ejercicio de una reacción redox, ¿vale? Bueno, tenemos el zinc, tenemos zinc más ácido nítrico nos da nitrato de zinc más hidrógeno, ¿vale? Porque estamos tratando zinc con ácido nítrico, ¿vale? Y entonces si tratas el zinc con el ácido nítrico te da nitrato de zinc, ¿vale? Más hidrógeno, ¿vale? Aquí que tenemos pues una reacción de oxidación, vamos a ajustarla, aquí el zinc es cero, el hidrógeno es más uno de valencia, esto vamos a poner primero los números de oxidación, el zinc, el número de oxidación es cero, que es un elemento, más uno del hidrógeno, más cinco del nitrógeno y menos dos del oxígeno, la suma fijaros que nos va a dar, nos va a dar cero, luego la valencia del zinc, el número de oxidación del zinc aquí será más dos, el hidrógeno más zinc, el nitrógeno más cinco, el oxígeno menos dos y este hidrógeno que tenemos aquí cero. Entonces los cambios observados vemos que de cero a zinc más dos aquí vemos una reacción de oxidación, ¿de acuerdo? Y vemos que el nitrógeno cambia pero sí que cambia el hidrógeno, el hidrógeno va de más uno a cero y entonces aquí vemos que esto es la reacción de reducción. Bueno, entonces escribimos las semirreacciones, semirreacción de oxidación, vamos a ajustar, y la semirreacción de reducción. Bueno, aquí vemos que la oxidación pasamos de zinc, pasa a zinc más dos y de aquí disociamos el ácido, será ion nitrato que pasa, perdón, nitrato no, que el nitrato es el hidrógeno, sería el hidrógeno, no el nitrato, el hidrógeno protón que pasa a hidrógeno gas. Bueno, pues ajustamos esta reacción, método ion electrón o método de ajuste, bueno, es bastante fácil porque aquí tenemos que poner dos átomos de hidrógeno, porque tenemos dos átomos de hidrógeno en la parte de productos, ya tenemos el balance de masas prácticamente hecho, lo que vamos a hacer es, bueno, pues ponemos, ajustamos electrones, aquí habrá dos electrones, ¿vale? Así la carga es cero, aquí habrá otros dos electrones y entonces el balance es cero. Bueno, fijaros que la reacción está ajustada, está hecha la transferencia electrónica, bueno, bueno, está ajustado, ahí el balance de masas está hecho, el balance de cargas también y la transferencia electrónica vemos que se anula, está todo bien, entonces la reacción global e iónica sería zinc más dos protones, da lugar a zinc, cation de zinc más hidrógeno gas. Así que la reacción ajustada sería, pues un zinc más dos de ácido nítrico, da nitrato de zinc más hidrógeno, bueno, es una reacción, perdón, hidrógeno no, agua, da una reacción bastante sencilla, ¿vale? Un ajuste redox muy sencillo, ¿de acuerdo? Es una reacción de sustitución lo que realmente se produce en esta reacción ajustada, ¿no? Entonces aquí vemos que la relación esticométrica indica que hay, vemos que se trata 317,5 gramos de zinc, ¿vale? Y nos piden los litros de hidrógeno, vemos que la relación es uno, uno, ¿eh? Bueno, pues nada, ya tenemos la reacción, vamos a escribir nuestra reacción para llevar a cabo el cálculo, bueno, tenemos, vamos a volver a escribirla, zinc más dos de ácido nítrico nos da nitrato de zinc más hidrógeno gas. Bueno, entonces se tratan 317,5 gramos de zinc a un 90% de riqueza en masa, con una disolución de ácido nítrico, ¿vale? Y se obtiene, y nos piden calcular el volumen en litros, ¿vale? Que se obtiene 25 grados Celsius y una atmósfera, y el rendimiento de la reacción es del 80%. Bueno, pues aquí la sustancia conocida, la cantidad conocida es el zinc, y vemos que la relación estequiométrica de, hay un mol de zinc, produce un mol de hidrógeno, entonces vamos a calcular los moles de hidrógeno a partir de los moles de zinc. Entonces, los moles de zinc será igual a la masa en gramos, partido el peso molar, bueno, tenemos 317,5 gramos, pero en realidad no son 317,5, sino es un poquito menos, porque hay un 90% de riqueza, con lo cual 317,5 lo multiplicamos por 90 partido 100, y todo esto lo dividimos por la masa atómica del zinc, que es 65,4 gramos partido mol. Entonces, obtenemos que el peso molar, o sea, perdón, el número moles de zinc, pues sería igual a, pues nada, vamos a hacer el cálculo, esto sería 317,5, lo multiplicamos por 0,9, que es el 90% de riqueza, y lo dividimos entre la masa atómica, puesto peso molar, pero es masa atómica, de 65,4, y obtenemos que, bueno, pues tenemos que el número de moles de zinc es 4,3693 moles. Como bien os comento, la relación de los moles es 1,1, de los moles de zinc con los moles de hidrógeno, así que si los moles de zinc, que es psicométricamente es 1,1 con los de hidrógeno, pues ya sabemos los moles de hidrógeno, que son 4,3693 moles. Y a partir de la ecuación de gases ideales podemos calcular el volumen en litros. La presión por el volumen es igual al número moles por la constante de gases ideales por la temperatura, así que el volumen de oxígeno al 100% de rendimiento, luego le calcularemos el rendimiento, serán los moles de oxígeno por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión. Bueno, los moles son 4,3693 moles por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, dividido, ah, bueno, multiplicado por la temperatura 25 grados Celsius, 25 más 273 grados Kelvin, sería 298 grados Kelvin, y lo dividimos por la presión que es una atmósfera. Bueno, pues nada, a calcular, pues esto sería, aquí podemos arrastrar los datos, lo multiplicamos por la constante de gases ideales, 0,82, y lo multiplicamos por 298 y lo dividimos entre 1 y obtenemos que el número, el volumen de oxígeno, voy a poner aquí el volumen de oxígeno, son 106,76, 74 litros de oxígeno, pero ojo, a un rendimiento del 100%, si nosotros le aplicamos el rendimiento del, en este caso, el rendimiento del 80, pues los 106,76, 64 litros de oxígeno lo multiplicamos por 80 partido 100, y entonces el rendimiento, el volumen obtenido, aplicado ese rendimiento del 80% sería de 85,41 litros. 85,41 litros de, en este caso, uso de hidrógeno. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. Así de fácil, chicos. Tercera parte. Una disolución saturada de hidróxido de calcio presenta una solividad de 0,96 gramos partido litro o gramos partido gramos por litro elevado a menos 1. Formule el equilibrio de solividad indicando el estado de cada especie. Y B. Calcule el producto de solividad del hidróxido de calcio. C. Calcule el pH de la disolución. Y D. Cómo afecta a la solubilidad del hidróxido de calcio un aumento de pH. Bueno, aquí tenemos un equilibrio de solividad del hidróxido de calcio. ¿Vale? Vamos a escribir y formular el equilibrio. Tenemos que el hidróxido de calcio es un sólido, ¿vale? Que, pues, como tiene, presenta una solividad menor que un gramo por litro, ¿vale? Es poco soluble. Entonces, tendré que ponerlo como un equilibrio de solividad. Entonces, nos va a dar ión calcio en xenocoso más 2 de hidróxido en disolución acuosa. ¿No? Se trata de un equilibrio de solividad, en este caso un equilibrio heterogéneo. Calcule el producto de solividad del hidróxido de calcio. Bueno, la expresión del producto de solividad del hidróxido de calcio, ¿cómo será? Pues, será KPS o KS, como queráis indicar. Pues, KPS será igual a la concentración molar del ión calcio por la concentración molar del ión hidróxido elevado a 2, ¿vale? Fijaros que esto es un equilibrio heterogéneo y entonces no se pone el sólido. Como nos pide que calculemos cuánto vale KPS, nosotros tenemos la solidad en gramos partido litro. Y entonces, podemos calcular la KPS, si queréis, la podemos calcular en gramos partido litro, pero podemos también hacer el cálculo, podemos pasarlo a moles también si queremos, ¿no? Entonces, fijaros que la expresión, si nosotros hacemos el equilibrio de esto, tenemos aquí concentración inicial y concentración en equilibrio, esto es un equilibrio heterogéneo, no se pone nada, y esto sería SI2S. Entonces, la expresión KPS sería igual a S por 2S elevado al cuadrado, quedaría que esto sería 2S al cuadrado, 4S al cuadrado por S sería 4S al cubo, ¿no? Donde S es la solidad de la sal, que es también la del catión calcio y 2S la del anión hidróxido. Si sustituimos los valores en la expresión y operando se tiene el producto de seguridad de la base. Esto lo podemos dejar en gramos partido litro, ¿vale? Que sería 4 por 0,96 gramos partido litro, ¿vale? Elevado al cubo y entonces queda como 3,54 gramos al cubo por litro elevado a menos 3 o gramos al cubo partido litro al cubo. Podemos dejar la expresión, si queréis, de la KPS en esa magnitud. Lo ideal sería convertir la solidad, convertirla a concentración molar, ¿de acuerdo? Y poner la S, ¿vale? Porque la S es igual a 0,96 gramos partido litro, ponerlo en molar. También se puede hacer, porque fijaros, simplemente habría que dividir eso por el peso molar del hidróxido de calcio, 0,96 gramos habría que dividirlo por el peso molar del hidróxido de calcio y entonces podríamos tener la solidad en molar o en mol partido litro, pero también podemos dejarlo así si queréis si también es correcto. Bueno, en caso de que nosotros si quisiéramos calcular el apartado C que nos pide calcular el pH y la disolución, necesitaríamos calcular la concentración de iones hidróxido, ¿vale? Ahí en este caso podemos pasarlo a moles, ¿no? Entonces realmente la concentración de hidróxido, vemos que esto es S, ¿vale? O sea, concentración en este caso en gramos partido litro, ¿vale? Y entonces la concentración molar de hidróxido sería 2 por S, entonces sería 2 por 0,96 gramos partido litro, ¿vale? Pero esto podemos convertirlo a moles, en un mol, ¿vale? El peso molar del peso molar, lo que os he dicho, del hidróxido calcio que sería 40,1, ¿vale? Más 16 más 1 por 2, pues sería un peso molar de 64,1, es decir, podríamos haber calculado, bueno, lo podríamos haber hecho al principio o podemos hacerlo ahora, ¿vale? Por ejemplo, la S que es la solidad molar en gramos partido litro, si calculamos el peso molar y dividimos los gramos por el peso molar obtenemos los moles, entonces esto sería 40,1 más 16 más 1, todo esto por 2 nos da 74,1, entonces en un mol hay 74,1 gramos. Y la molaridad, ¿qué será igual? Pues a 0,9 sería 2 por 0,96, dividido entre 74,1, pues tenemos una molaridad de 0,025, 0,0259 molar o mol partido litro o por litro problema o menos 1, como queráis expresar, entonces ya tenemos la concentración de hidróxidos. Como tenemos la concentración de hidróxidos y podemos calcular el pH, podemos calcular primero el pOH, pOH será igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, de los iones hidróxidos, entonces esto será igual al menos logaritmo en base 10 de 0,0259, ¿vale? Y si lo calculamos obtenemos que el pOH es igual a 1,58, pOH, 1,586. Entonces si pOH más pOH es igual a 14, pues pH es igual a 14 menos pOH, que será 14 menos 1,586. Entonces nos quedará un pH de 12,41 y así será el resultado del pH de dicha disolución, ¿de acuerdo? Como tenemos también el peso molar del hidróxido de calcio, también la KPS la podemos expresar en molar, ¿eh? O sea, pero bueno, también la podemos haber expresado como la hemos dejado aquí, lo podemos dejar así de esta manera. Como ya tenemos el pH de la disolución, el producto de solubilidad y todo lo demás, ¿vale? Nos piden cómo afecta la solubilidad del hidróxido de calcio al un aumento, ¿no? Cómo afecta a la solubilidad del hidróxido de calcio un aumento de pH. Bueno, esto en realidad es una cuestión del principio Le Chatelier del método de ion común, bueno, principio Le Chatelier realmente, ¿vale? El principio Le Chatelier dice que cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado del equilibrio de un sistema, pues causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido que tiende a oponerse al cambio en la variable modificada. Así que si al aumentar el pH de la disolución significa que se incrementa la concentración de iones hidróxido por adicción a la disolución de una base y ello provoca que el equilibrio, que para mantener constante el producto de solubilidad, tenga que disminuir la concentración de iones calcio, consiguiéndolo al hacer que se desplace hacia la izquierda provocando una disminución de la solubilidad de la base. Básicamente es que si yo tengo este equilibrio, como bien hemos dicho, de hidróxido de calcio sólido que nos da ion calcio más 2 en mi seno acuoso, yo os digo que esto es un ejercicio de principio Le Chatelier. Claro, si yo aumento el pH, al aumentar el pH estoy basificando el medio y por lo tanto la concentración de hidróxidos aumenta, ¿vale? Y entonces el equilibrio se desplazaría en sentido inverso hacia el hidróxido de calcio, ¿vale? Entonces se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Provocando una disminución de la solubilidad de la base en este caso. Es un ejercicio de, bueno, pues del principio Le Chatelier que también se aplica a equilibrios de solubilidad. Tercera parte, problema 2. Dibujar y nombrar los isómeros estructurales del diclorobutano. Bueno, el diclorobutano es un compuesto que viene de un alcano, pues bueno, es un compuesto que tiene cloro, ¿vale? Que va a tener una fórmula molecular de 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 cloros, ¿vale? Es un compuesto orgánico, ¿vale? Es un halo alcano, ¿de acuerdo? Lineal, que tiene 4 carbonos en donde el átomo de cloro está unido a cada uno de los carbonos que tenemos aquí. Entonces salen bastantes isómeros. Concretamente van a salir 9 isómeros compatibles con la fórmula de molecular de C4C4H8Cl2, ¿vale? Porque es un halo alcano de 4 carbonos. Al ser un halo alcano lineal de 4 carbonos salen 9 isómeros posibles. Que esto es comprobando simplemente poniendo el butano, ¿vale? Y ir cambiando la posición del halógeno, en este caso del cloro. Y entonces nos sale un isómero como el 1,1-diclorobutano, el 1,2-diclorobutano, un tercero que es el 1,3-diclorobutano, diclorobutano, el 1,4-diclorobutano, el 2,2-diclorobutano, 2,3-diclorobutano, 1,1-dicloro-2-metilpropano, ¿vale? Aquí he puesto, por ejemplo, una ramificación de metano, de metil, perdón, y luego el 1,2-dicloro-2-metilpropano y 1,3-dicloro-2-metilpropano. Básicamente lo que vamos haciendo es cambiando las posiciones de los cloros. Entonces, como es un halo alcano que me puede dar lugar a bastantes combinaciones, como es un halo alcano lineal de 4 carbonos, pues lo que hacemos es ir cambiando las posiciones del cloro. Por eso salen hasta nuevo isómeros compatibles. Después nos preguntan cuántos presentan isomería óptica. Bueno, un compuesto orgánico presenta isomería óptica si tiene un carbono asimétrico quiral, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues un carbono asimétrico es el que tiene los cuatro sustituyentes diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los que presentarían? Pues aquí tenemos el 1,1-diclorobutano. Podríamos hacer la fórmula desarrollada, que sería, por ejemplo, aquí tenemos un hidrógeno, un cloro, otro cloro, ¿vale? Carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno y carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Fijaros aquí lo siguiente. Yo no veo carbonos asimétricos, es decir, no veo carbonos que tengan los cuatro sustituyentes diferentes. El primero no lo veo, el segundo tampoco, el tercero ni el cuarto. No veo mucho hidrógeno repetido. Entonces, el primer compuesto, que es 1,1-diclorobutano, pues no observo yo que haya, que presente, que tenga cuatro sustituyentes diferentes los carbonos. Entonces, no es un isómero, no presentará isomería óptica. En el siguiente compuesto, que es el 1,2-diclorobutano, bueno, tengo aquí un hidrógeno, otro hidrógeno, cloro, a ver, carbono, hidrógeno, cloro y carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y carbono, hidrógeno, hidrógeno. Estoy haciéndolo en forma desarrollada. Sí que veo que este carbono no es quiral, porque esto está repetido, pero veo que este sí que podría ser quiral. ¿Por qué? Porque el sustituyente, esto puede ser distinto, distinto, distinto y distinto. Entonces, sí que presenta un carbono quiral. Entonces, esto es un carbono quiral. El siguiente no lo es, porque no tiene sustituyentes diferentes, ni el tercero, ni el cuarto tampoco. Entonces, pero sí tiene un carbono quiral, así que esta molécula 1,2-diclorobutano sí que presenta isomería óptica. El compuesto 1,3-diclorobutano, vamos a ver, pues tiene un carbono o hidrógeno, hidrógeno, cloro, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, cloro y carbono, hidrógeno, hidrógeno. Bueno, pues aquí también hay un carbono quiral. Este primer carbono no lo es, este no lo es porque tiene dos hidrógenos, pero este sí, porque tiene esto distinto, distinto, distinto y esto otro distinto. El último, el último carbono, el cuarto no lo tiene. Así que, bueno, pues sí que tiene un carbono quiral que sería este de aquí. La siguiente molécula, el 1,4-diclorobutano no tiene carbono quiral, el 2,2-diclorobutano tampoco tiene carbono quiral y el 2,3-diclorobutano sí tiene carbonos quirales. Vamos a ver, tendríamos carbono, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, cloro, carbono, hidrógeno, cloro y el último carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Bueno, este no es quiral, pero este sí que lo podría ser porque, mira, esto es distinto, distinto, todo esto es distinto, esto es distinto, tiene cuatro sustituyentes distintos. En el caso del 1,1-dicloro-2-metilpropano y el 1,2-dicloro-2-metilpropano y el 1,3-dicloro-2-metilpropano no hay presencia de carbono quiral porque, fijaros, aquí hay dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos y aquí hay metil, 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 ¿de acuerdo? Y, bueno, y aquí vemos que aquí de este carbono tiene lo mismo que esto. Así que podemos afirmar que estos tres últimos no tienen carbonos quirales. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado muy útil. No olvidéis suscribiros, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y, nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!